Y abrimos el capítulo del deporte con el partido de Atlético Tucumán ante Argentinos Juniors. El saludo de los técnicos, Fusineri, Villavicencio, Milito, compañeros en aquel independiente del Tolo Gallego y el decano que jugaba mejor con un polaco Menéndez que estuvo como en sus mejores épocas estrellando el tiro en el palo, después Lotti y ahora, minutos más tarde, esta corrida de Ábalos y el 1 a 0 para Argentinos Juniors que no había hecho prácticamente nada. Dos llegadas, dos goles para los bichos colorados. Aquí Kevin McAllister capitaliza ese centro de esas coplas defensivos para un Atlético Tucumán que sintió el golpe pero que no bajó los brazos otra vez el polaco Menéndez con esa media chilena estrellando su remate en el travesaño. Pero llega el descuento de Bruno Bianchi. El cabezazo para poner el partido 2 a 1 y acá el empate. Orihuela, Tesuri, pique al suelo y 2 a 2. Atlético tenía el partido en sus manos pero se le va a escapar. Y va a quedar esa sensación de frustración una vez más. Ahí está el error de cálculo del arquero. Un gol increíble que convierte Verón. Esto frustró, esto limitó ya las posibilidades de Atlético. Llega el cuarto, el de Renzo Vera. Perdió Atlético Tucumán y complica sus chances de la permanencia en la tabla de los promedios. Habló Pusineri. Principalmente la producción del equipo fue a lo largo de los 81 minutos, 85 porque el gol fue del 41. El segundo tiempo fue buena, con sensaciones donde el equipo salió a jugar y a competir de igual a igual contra un rival que tiene un proceso ya de 15 meses. El equipo lo noté con ganas, con la posibilidad de poder abrir el marcador. Fueron los dos tiros en los palos. El centro que Lotti no puede concretar. Pero esa iniciativa fue muy buena. Después se desdibuja todo por los resultados que no fue la producción que el equipo mostró.